Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es miércoles 31 de julio. Esto es Noticias Ourense. Y comenzamos, como siempre, repasando los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada. Los vemos. La Policía Científica inicia mañana la investigación para determinar si el incendio de las pozas de Maimón fue provocado. Absuelto el exconcejal de Infraestructuras del Venegá, Andrés García Mata, del delito de prevaricación en relación a las obras de la calle Bedoya y la Praza de Paz Novoa del año 2008. La Junta dará continuidad a las obras de la carretera de Seixalbo con la segunda parte del proyecto que se presentará en agosto. Comenzamos. La Policía Científica investigará el incendio en las pozas de Maimón. El nuevo local quemado en la zona termal de Ourense será inspeccionado mañana con medios especializados para determinar si fue intencionado o no. Agentes de la Policía Científica se desplazarán mañana al local de las pozas de Maimón, que resultó calcinado el pasado fin de semana, para recabar pruebas que ayuden a determinar si el fuego tuvo un origen provocado o fortuito, un estudio que esperan tener concluido en el plazo de dos o tres días, en torno al próximo lunes. Solo se registraron daños materiales en las instalaciones de la cafetería, que son de propiedad municipal, pero llevaban años en estado de abandono. El Ayuntamiento de Ourense ya avanzó su intención de reconstruir el local quemado y sacarlo a concurso. El incendio, que según el atestado de la Policía Local se inició en el interior del local, se produjo en la madrugada del pasado sábado al domingo, pero la Policía Científica aún no ha podido terminar la inspección, debido a que existían cuadrantes todavía calientes o de difícil estudio. Por ello, mañana los agentes realizarán la inspección definitiva con medios especializados. A la vista de ese informe definitivo sobre las causas del fuego, se abrirá o no una investigación, que en caso de haber indicios de que fuera provocado, llevará al Grupo Judicial de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. El exconcejal de Infraestructuras del Venegas, durante el bipartito que gobernó el Consello de Ourense, Andrés García Mata, ha sido absuelto del delito de prevaricación continuada que la Fiscalía le atribuía en relación a la adjudicación de las obras de la calle Medoya y de la plaza Paznovoa en el año 2008. La denuncia había sido interpuesta por el actual alcalde, Gonzalo Pérez Jacome. El exconcejal de Infraestructuras del Venegas en Ourense, acusado por la Fiscalía de un delito de prevaricación continuada en la adjudicación de las obras de reforma de la calle Medoya y la plaza de Paznovoa en el año 2008, ha sido absuelto por el juzgado de lo penal. Las obras habían sido adjudicadas por un importe de 623.000 euros. Tras el juicio, según el auto, no ha quedado probado que Andrés García Mata tuviera conocimiento de que acudir al procedimiento negociado sin publicidad, por el que se adjudicó el proyecto contraviniera la normativa vigente. La denuncia había sido interpuesta por el actual alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jacome. Y esta noche comienza el plan intensivo de limpieza de los barrios de Ourense, que el Consejo exigió a la empresa Eco Ourense para dar un cambio de imagen a la ciudad. Pero lo que buscaba era darle un vuelco a la ciudad, pensar que había zonas que había que darle una limpieza más integral a los barrios de esta ciudad y hay zonas muy turísticas y sobre todo de mucha frecuencia de personas, sobre todo también en la época estival. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues plantear un plan intensivo de limpieza de barrios, donde iremos a todos los barrios de la ciudad. Empezaremos ya el día 31 de julio por la noche y desde aquí tengo que decir a todas las personas que nos estén escuchando que agradezco la colaboración ciudadana porque va a haber molestias a la hora de aparcar los coches, a la hora de poder entrar en sus portales, pero es por todos por un bien de la ciudad, por un bien de un proyecto común que es tener una ciudad verde, tener una ciudad limpia y tener una ciudad sostenible. Las juventudes socialistas pedirán la opinión de los jóvenes Ourenzanos sobre la problemática del botellón a través de las redes sociales. Esta mañana las juventudes socialistas del Concello de Ourense presentaban la iniciativa del Mocellón. Consiste en una encuesta electrónica a todos los jóvenes Ourenzanos de entre 14 y 30 años para conocer su punto de vista sobre el botellón. Nos lanzamos esta campaña, esta iniciativa titulada Mocellón. A mocidade opina sobre o botellón. Con objetivo de preguntarle a juventude, tanto os menores de idade e os mayores de idade, nunha enquisa en formato de Google como temos aquí, a súa opinión sobre o botellón e como solucionarían, que alternativas se les proponen eles ou elas, ou incluso que como regularían, ademais de conhecer algúnas cuestións de como mellorar a situacións dos pas nocturnos. Incluso a xente menor de idade se les parecería adecuado a creación ou dende que o Concello se apoyase algún método de control para que a xente moza puides entrar nas discotecas, o xente menor de idade puides entrar nas discotecas, pero sen consumir alcohol como xa existen noutras cidades. En la presentación desta iniciativa, os jóvenes socialistas contaron con el apoyo del secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino. Unha iniciativa na que teñen en conta a opinión dos máis mozos, preguntandolle directamente, máis alada é das imposicións que desde unha sociedade que teñen en conta un problema como os derivados do Botellón, e chamo ademais con un nome tan atractivo, como o de Mocellón, pois decir que apostan por avaliación, apostan ademais por un proxecto integral que teñen en conta todas as áreas do Concello e ademais fano con frescura e fano por o medio onde teñen que facer o que é por as redes sociais. Ninguén está facendo máis que eles e nos estamos por apoiar decididamente as suas iniciativas porque son valiosas e teñen en conta ademais o que teñen que ter que a opinión dos afectados. As obras da OU105 a seu paso por Seixalvo están finalizadas. As autoridades se acercaron hoxe a facer unha visita para comprobar o resultado e presentar a segunda parte do proxecto. Hoxe se avanzou en o impulso da segunda fase das obras de mellora da seguridade vial na carretera OU105 a seu paso por Seixalvo, tras concluir os traballos de un trecho de un kilómetro e medio mediante unha inversión autonómica de 850.000 euros. Non só se mellorou a seguridade, tamén a accesibilidade e a movilidade en un tramo que pertenece á Vía de la Plata e que contribuía a poner en valor Seixalvo como unha dos núcleos históricos da cidade. E que tamén estamos traballando nas seguintes fases, a segunda fase, que supón principalmente a mellora da accesibilidade e do acceso ata a nature das burgas. Estamos ultimando o proxecto, sacaremos a información pública ese proxecto da mellora da intersección E entendemos que vai ser un antes e un despues, unha vez que tengamos esta primeira fase e a segunda fase do tanatorio das burgas, do que é o núcleo tan importante como é o núcleo de Seixalvo e unha das entradas principais da cidade de Ourense. E a Vispa Velutina já ha chegado en julio ao doble de concellos que o ano passado. Con o verano se acelera a creación de nidos secundarios e a retirada se instala en a rutina diaria de protección civil e de bomberos. A Vispa Velutina está en fase de plena expansión. Con a llegada do verano e con o cierre do mes de julio, esta especie invasora já ha chegado ao doble de concellos que o ano passado. Os datos hablan por sí solos e demuestran que esta peligrosa plaga ha venido para quedarse. Os bomberos de Ourense están en plena fase de recogida de nidos de velutina. Esta faena se ha incorporado a su rutina diaria de trabajo. Sólo desde o 15 de abril han retirado en a ciudad 72 nidos, muchos de ellos primarios, pero ahora en pleno verano muchos secundarios de gran tamaño. E son muchos máis os que se han retirado, ya que ellos só se encargan de actuar en aquellos construidos en lugares que poden entrañar riesgo para as persoas. O ano passado, na última semana de julio, a Vispa Asiática había creado nidos en unha treintena de concellos, mientras que, según os últimos datos actualizados por medio rural, agora já han sido detectados en hasta 52 municipios. E iso que a temporada alta de velutinas se ha retrasado, debido a que durante junio e julio as temperaturas fueron atípicas. Os nidos tardaron un pouco máis en aparecer, pero agora parecen já imparables. Hasta octubre vendrá lo máis duro, según os expertos. E este domingo, 4 de agosto, Oimbra celebra su fiesta máis emblemática, a del pimiento. A feria del pimiento de Oimbra é unha das citas gastronómicas máis importantes del verano urenzano. E este ano celebra su vigésimo segundo edición. No Concello de Oimbra, os produtos da horta, especialmente os pimentos, representan o alimento natural. Pero representan o alimento natural de unha excelente calidad e son, aparte, un elemento básico da gastronomía e da economía. A consolidación desta fiesta se ve cada ano en la gran afluencia de público. Se prevé un consumo de máis de mil kilos de pimientos en esta edición. Temos un concurso de platos de cociña, donde o ingrediente principal é o pimento. E despois, cada ano, publicamos o recetario desa xente que participa, que non son cociñeiros profesionais, son veciños e veciñas de Oimbra, que, de xeito, anónimo e voluntario, fan un plato de cociña. E estamos falando, aquí, de recetas, poden ser como crema de pimentos, como corazón de pimentos, tortilla de pimentos, algo básico, nunca faltan o bacallau con pimentos. Non nos olvidemos que Oimbra é un concello limítrofe con Portugal. Entón, bueno, a nosa gastronomía está moi influenciada por esa veciñanza co país portugués. A lo largo de la jornada, habrá en la Carballeira del municipio hinchables gratuitos para los niños, juegos populares para todos e degustación gratuita de pimientos. El Concello de Berín presentó la 16ª edición de la Feira do Viño de Monterrey, que empezará el próximo día 9 de agosto e incluirá música, gastronomía y vino. Entre los grupos que actuarán se encuentra Consorcio, el espectáculo Remember Queen, y los ourensanos en Mala Hora. La ubicación de la celebración será en la Plaza de la Alameda y se espera la presencia durante los días de la feria de más de 25.000 personas. Y tiempo ya para repasar la previsión meteorológica de cara a mañana jueves. La vemos. Ourense vivió hoy una jornada de cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, oscilaron entre los 11 y los 29 grados. Las altas presiones localizadas en las Azores entrarán en forma de cuña en la península ibérica, pero en altura tendremos la entrada de aire algo más frío. Por lo tanto, esperamos una mañana con nubes bajas en la mitad norte, más compactas en el norte de Lugo y Acoruña. En Ourense se espera a corto plazo una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo con valores que en general ascenderán moderadamente, oscilando entre los 14 y los 32 grados. No hay tiempo para más. Hasta aquí llegó esta nueva edición de Noticias Ourense en Teleminio. Bueno, nosotros volveremos mañana a la misma hora para repasar toda la actualidad. A las 8 y media de la tarde estaremos aquí para hablarle de todo lo sucedido en Ourense y en su provincia. Y hasta entonces, les recordamos como cada día nuestras páginas web para que se mantengan actualizados. www.teleminio.com y www.laregion.es Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. www.teleminio.com